Hey yo, mi copia, acá en el bar, el maravilloso, de la gueto papi, yo ya estoy, en el maravilloso, déjame vivir mi vida tranquilo, eso es guayas, dedicado para todas aquellas personas que simplemente les molesta vernos progresar. Yo, yo, sigue siendo lo que me va a pasar, destrucción. Voy a seguir fumando, yo estoy cuando siempre en la calle goceando, yo pongo en el bloque cuando estoy activado, pongo aquí en la bruja pa' la hierba de calor. Voy a seguir fumando, yo estoy cuando siempre en la calle goceando, yo pongo en el bloque cuando estoy activado, pongo aquí en la bruja pa' la hierba de calor. Bueno, están jodidos, esto es de bloque y de caserío, si tú en mi pose me estoy goceando por lo mío, no me importa cuántos sean ustedes, todos sabemos vendidos, los dios ya, y no creas pues nadie, oíste para mí. Porque estás loco, nosotros controlamos los huevos, aquí se le tumba el guille a los que roncan de guerreros, no se busque una, no busque que aquí los rebeldeos, aquí se anda con las cules, los juguetitos ríos, aquí lo espero, y ya te de ganguero, bájame ya el trueno y que te traigo el trueno de guerreros, oye el juego, venga que se vayan en un vuelo, levanta un balerquillo y detrás de esos perreros. Hasta que se acabaron los vengueros, solo fuertes pa' que claramente se cometieron. Por eso la destina de los caminos que te noto confundido, y el cabrón es como tú y lo que lo dejé en el cerebro. Yo también lo abuse, porque ya se luce, ya apaga la luz y te deje en el cruce. Yo también lo abuse, porque ya se luce, ya apaga la luz y te deje en el cruce. Voy a seguir fumando, 24-7 en la calle boceando, me pongo en el bloque con los tibes activados, me pongo en la bolsa pa' la hierba en el calor. Voy a seguir fumando, 24-7 en la calle boceando, me pongo en el bloque con los tibes activados, me pongo en la bolsa pa' la hierba en el calor. Sibao, este sotén enrolao, en un carro tinteao, maniando arrebatao, Socio Toppa esta abierto, tocando la funda en la calle estoy luciendo, suelen el tibre y no saben que están haciendo, cuando el león salga pa' querer comer hueso. Compasa, en el bloque el yo-yay siempre pasa, buscando los verdes comiendo con grasa. Salga, que llegó el boric colaborando, relaje todo yo-yay, vamos a seguir hoceando. Ando rankeando en los paris campeando, yo no le paro a nadie, yo voy a seguir fumando. Voy a seguir fumando, me pongo en su tibia preparado, rankeando, no quedas con molesto y sigo campiando, mmm, la liga matando. Ajá, esto es un flow, cabrón, retiéndole el claro, maria, te voy reggaetón. Se ponen pato, me llevo a fumar un flow, si yo a mi tibia era la se activo el foco. Cabrón de fumo, si no entiendo lo quiero a mi lado, porque es precio por loco y por mamá. Vaya un poquito lao, que se activo el exagerao, al canal de la, esto es victoria por los graos. Voy a seguir fumando, mi community en la calle hoceando, como el desbloque con los tibia activado, ya te acabo ya para que no te calmaras.